Hola, muy buenas, soy Juan Pablo Molto, es para mí un placer estar con todos vosotros otra vez en otro vídeo de acupuntura científica. En este caso, como en el vídeo anterior, me encuentro con mi colega licenciado Lisandro Morel, él es kinesiólogo, es acupuntor y también es psiconeuroacupuntor y se encuentra ahora conmigo en España haciendo unos cursos de perfeccionamiento de profesorado, aparte de también está haciendo otras formaciones aprovechando el tiempo aquí en este verano español, pasando calor y dentro de poco se vuelve para Argentina, en concreto Misiones, donde seguramente en Oberá generemos algún proyecto porque desde luego hemos estado trabajando para generar lazos de unión entre España y Argentina porque nosotros creemos que siempre la unión y la cooperación internacional es importantísima para expandir los conocimientos más allá de las fronteras. Entonces para nosotros seguramente sea una gran experiencia y para él también. Y bueno, aquí estamos los dos generando ideas. Y bueno, en principio el vídeo de hoy va a ser sobre qué es lo que no debemos de hacer en nuestras consultas de acupuntura, de psiconeuroacupuntura y en concreto de psicoterapia porque hay muchos errores donde tanto él como yo y como muchos colegas detectamos sobre todo en ciertos terapeutas, ciertos alumnos que se consideran ya terapeutas y están trabajando con pacientes directamente y cometen ciertos errores que nos gustaría a nosotros un poquito explicar para mejorar y para no cometer esos fallos, esas fallas terapéuticas que muchas veces se hacen con buena voluntad pero tenemos que entender que el funcionamiento de lo mental es más complejo y que no nos sirven las palabras vacías ni el localicionismo de los síntomas. Hay algunas modas terapéuticas por ahí que se están poniendo ahora en boga en una especie de explosión terapéutica donde la gente ahora resulta que a través de resolver un conflicto ya se quita un síntoma o descodificando síntomas en partes del cuerpo, ¿verdad? Y de eso vamos a hablar un poco, ¿no? Cuéntanos. A ver, Lisandro, ¿por dónde empezamos? Y es complejo, pero deberíamos empezar por el principio, ¿no? O sea, uno frente a un paciente tiene una responsabilidad fundamental de que está tratando con una persona. Por lo tanto, tratar con una persona implica tener conocimientos teóricos básicos sobre su fisiología, sobre su biología, sobre su anatomía y más que nada sobre la clínica del paciente porque muchas veces el síntoma que presenta no quiere decir la enfermedad. De hecho, un gran porcentaje de la consulta viene por un síntoma. El síntoma es lo que el paciente refiere. Es muy difícil que un signo se trate en primera instancia más a lo que se refiere a psicoterapias. Cuando el paciente ya tiene un signo, claramente ya es un paciente que ha ido a una consulta psiquiátrica. Pero el problema está en que los grandes casos, muchas mayorías de casos en lo que se refiere a dolores tendinomusculares, tienen un gran componente emocional. Pero decir tiene un componente emocional no es tomárselo a la ligera. De hecho, muchos médicos, muchos fisioterapeutas, muchos profesionales de la salud atribuyen a ciertos problemas que tiene la gente al estrés. Hablan del estrés. Dice, usted tiene estrés. Pero nadie te dice qué es realmente el estrés. Ni mucho menos el paciente entiende de que el estrés es fisiológico. O sea, nosotros estamos fisiológicamente incluidos en un sistema de alarma que es el sistema de estrés. De hecho, es lo que nos ha hecho evolucionar. El problema está en que nuestro sistema de estrés tiene neurológicamente un tiempo. Y ese tiempo tiene que subir como bajar. Tiene que subir el yang y después tiene que bajar. ¿Qué quiere decir esto? Es el estado de alerta. Y es por eso que el paciente de repente tiene problemas de insomnio, pero no tiene un problema estructural que dice que tiene un problema afectado en una parte del cerebro que no le permite considerar el sueño. O el paciente tiene estreñimiento y haciéndole todos los estudios clínicos para saber que si tiene algún problema a nivel gastrointestinal y no los tiene, pero sin embargo el paciente viene con esos síntomas. Entonces uno se pregunta y ante la pregunta y no sabe responderlo, se dice, bueno, tiene estrés y se le pone un rótulo y se deja al paciente que se arregle cuando él quiera. Y muchas veces el paciente no tiene la herramienta para poder hacerlo. De hecho, las grandes consultas que presentan los pacientes no vienen enmascaradas de lo que se refiere a fisioterapia. No vengo al fisioterapeuta por un dolor gastrointestinal, vengo por una vértebra que está subluxada, vengo por un problema muscular, vengo por una rehabilitación, pero cuando uno hace un examen exhaustivo empieza a encontrar estos síntomas. Síntomas que van muy bien con la acupuntura, síntomas que mejoran muchísimo con la acupuntura porque de hecho lo que hace la acupuntura es trabajar sobre el sistema parasimpático y desimpático regulando estos sistemas y haciendo que mejoren estas sintomatologías sin tener que tomar medicamentos y sin tener que hacer grandes cambios ni mucho menos ir a una cirugía, que es en el peor de los casos. Sí, es importante. Me gustaría a mí, para el oyente, señalar una cosa que Lisandro ha comentado, pero que a lo mejor ciertos oyentes no tienen esa separación teórica entre el síntoma y el signo. El síntoma es algo subjetivo, algo que el paciente experimenta dentro de sí, pero que no hay acceso bajo ninguna prueba médica, es decir, tener sensación de mala digestión, tener sensación de dolor, sensación de malestar. Realmente eso son la expresión corporal del estrés, ¿verdad? Exactamente. Mientras que el signo es cuando ya hay una manifestación física medible, cuantificable, donde el facultativo va a tener una prueba objetiva donde va a decir, usted tiene tal enfermedad, ¿verdad? Exactamente. Esto es importante. Luego también me gustaría hablar de que, como Lisandro está comentando, el estrés en realidad, mucha gente dice que es que sufro de estrés, ¿no? La palabra estrés en realidad es un... el estrés es algo fisiológico, como estamos comentando. Es decir, nosotros somos seres que gracias al estrés nos adaptamos al medio. El estrés es un acto biológico por el cual mi organismo se regula cuando está frente a una amenaza, una amenaza objetiva. Por ejemplo, un león. Ahí lo que va a pasar cuando hay un león, mi cuerpo se va a estresar, va a haber un aumento del yang, va a haber un aumento del yang a nivel de los medianos tendinomusculares, es decir, toda mi energía, todo mi chi, se va a ir a mi estructura osteomuscular. ¿Para qué? Para prepararme, para huir o luchar contra el león. En pocas palabras, va a haber una activación, como Lisandro ha dicho, del sistema simpático y una desactivación del sistema parasimpático. Si nos damos cuenta, el sistema simpático activa, pero también el sistema simpático desactiva todo lo que tiene que ver con el aparato digestivo. Casualmente, va a ser los problemas de estrés van a provocar, por lo general, problemas digestivos. ¿Por qué? Precisamente por esa simpaticotomía. Pero, por otro lado, también es importante saber que no solamente el sistema simpático parasimpático, sino que también el sistema hormonal se va a ver activado, sobre todo los ejes, ¿no? Los ejes endocrinos. ¿Por qué? Porque cuando yo visualizo ese animal o visualizo ese peligro, evidentemente ciertas estructuras neurocerebrales, en este caso, el hipotálamo le va a decir a la adenohipófisis que segregue ACTH, la ACTH se va a ir a la suprarrenal y la suprarrenal va a generar glucocorticoides y adrenalina, ¿no? Es decir, nuestro cuerpo realmente se prepara para la lucha o la huida. El problema básico creo que está en que hoy en día nuestro cuerpo reacciona de forma exagerada a estímulos ambiguos. ¿Por qué? Porque este cuerpo está desarrollado para tener esas respuestas hacia peligros objetivos. Sin embargo, las personas hoy vivimos en un estrés continuo por culpa de nuestros factores patógenos psicológicos, ¿no? Es decir, mucha gente tiene un estrés acumulativo por culpa de que ya no hay un león, sino hay una cuenta de banco que hay que pagar. Hay un problema económico en la casa, hay un problema en el trabajo. Nuestro cuerpo se estresa y realmente no descarga. Y entonces es cuando viene esa activación crónica del estrés, donde Sayle siempre nos hablaba de el estrés, la adaptación y luego el desgaste, ¿no? La acupuntura, como Lisandro ha dicho muy bien, va a intervenir regulando los ejes, los ejes spinners, ¿no? Los ejes psico-neuroendocrino-inmunológicos. Por otro lado, también va a venir muy bien para regular lo que es el simpático y el parasimpático. Y luego, lo que estamos hablando, los síntomas, ¿verdad? Esos síntomas que... Exactamente. Y es, en definitiva, es poner al paciente por sobre nuestra interpretación. Que eso es un tema muy importante a trabajar en las psicoterapias. Muchas veces nos encontramos en terapias o con algunos profesionales que ponen su juicio por sobre el paciente. ¿Qué quiero decir esto? Muchas veces lo que nos dicen como consejos son cosas que proyectan sobre nosotros. Esto puede ser un amigo. El problema está cuando uno tiene un problema, que el cuerpo está sufriendo y se esté manifestando y acude a un profesional y paga su consulta. Y de repente le digo, me duele la espalda y objetivamente tiene una carga en el trapecio. Y el terapeuta se le ocurre decir que es un problema de mochilas. Es un problema que no está aguantando la presión que está en su casa y que el problema está en su casa. Y esto realmente es alarmante, digamos, porque estás proyectando un problema tuyo hacia el paciente. Y a lo mejor está todavía potenciando ese síntoma en el paciente, produciendo luego que ese síntoma se convierta en un signo. Y ahí es cuando se cometen estos grandes actos diatrogénicos. Pero bueno, no pasa nada. Lo que pasa es que está intangible el tema de la mente, el tema del yen, que parece que podemos decir y hacer cosas y que nadie nos evalúe, nadie nos pregunte dónde hemos sacado la información. Y es muy común escuchar personas catedráticas que piensan que un problema emocional se localizan a un punto. Y eso realmente es una aberración y es una mala interpretación de lo que sería la medicina psicosomática. De hecho, mente y cuerpo es lo mismo, pero no quiere decir que por eso voy a instalar mis emociones en un lugar específico. Y si me duele una vértebra, me va a estar diciendo que tengo un problema o con el jefe, o que tenía un problema en la infancia, o tenía un problema con mis hermanos, un problema de celos, un problema de envidia. Eso realmente es no tomarse en serio al paciente y tomar grandes bases neurocientíficas, grandes bases de la física cuántica inclusive, y hacer una especie de omelette y servírselo a la gente. El problema está que no estamos hablando de contenidos teóricos solamente. Estamos hablando de una industria que vende muchísimos libros y muchos profesionales, entre comillas, no regulados, que toman cursos de un fin de semana y ya creen que pueden interpretar o trabajar lo que sería el complejo sencuerpo. Claro. Esto, lo que está señalando Lisandro, es muy importante y es muy alarmante, ¿no? Porque en un primer momento nos estaba hablando de lo que es la transferencia, ¿no? Él habla del profesional con respecto al cliente, ¿no? Al paciente. A mí me pasa, por ejemplo, cuando estoy con ciertos alumnos, ¿no? Es común y yo intento siempre destruir, ¿no? Esa repetición teórica y psicológica, ¿no? Esa costumbre de proyectar sobre el paciente lo que realmente le pasa a uno mismo, ¿no? A veces tengo un alumno frente a otro alumno y el primer alumno dice, ah, me duele aquí, me duele allá, y el otro dice, no, este es un problema, tienes que ver, tienes que corregir tu actitud porque seguramente te llevas mal con tu familia, te llevas mal con esto, te llevas mal con aquello, tu padre tiene que tener esto porque lo que te está pasando es algo que tienes que haber venido de la infancia. Bueno, en principio el psicoanálisis nos habló de todo esto, pero el problema es que no se hace así. Nosotros, cuando yo termino con este diálogo entre los alumnos, le digo, muy bien, ya nos has hablado de tu padre, pero ¿me puedes decir qué le pasa a tu paciente? Y realmente lo que hay es una proyección, una transferencia y una contratransferencia muchas veces que incluso la segunda es peor, ¿no? Y luego el punto importante, ¿no? Es que a través de los modelos teóricos científicos, ¿no? A través de la ciencia, de la biología, incluso de la física, ¿no? Hoy sabemos cómo funciona el sistema nervioso, sabemos cómo funciona el sistema endocrino, sabemos cómo funciona el sistema inmunológico, o por lo menos tenemos conocimientos aproximativos, ¿no? Porque son sistemas todavía algo desconocidos, ¿no? En la ciencia, pero no existe un manual, ¿verdad? Si no sabemos cómo funciona todavía ciertas estructuras cerebrales, cómo interactúa el organismo, ¿cómo vamos a tener un manual en el cual en una hoja diga si usted tiene un problema en el pecho es un conflicto con su padre? Si usted tiene un problema... Eso es una cosa, es una aberración. El tema es que vende mucho, eso sí, ¿verdad, Lisandro? Vende ilusiones. Vende ilusiones. Y las ilusiones se pagan caras porque el que las compra no se lo cuestiona, la gente por lo general no se cuestiona lo que aprende. Y nosotros nos lo tenemos que cuestionar todo. Si nos consideramos científicos, tenemos que ser escépticos. Yo soy el primer escéptico con la acupuntura y soy acupuntor y me cuestiono el por qué está haciendo la acupuntura el efecto que está haciendo. Es decir, aparte del modelo bioenergético, hay que entender también el modelo bioquímico, el modelo nervioso. Todos estos modelos confluyen en un campo, en un campo que realmente tenemos un paciente que sufre. Y lo psicológico es un campo, como dice Lisandro, abierto a la especulación, ¿verdad? Exactamente. Y todo vale. Uno puede ponerse a hacer así, la persona empieza a temblar y, ah, muy bien, hago magia, ¿no? Es como que proyecto mi energía, pero todo esto ¿para qué? Es decir, ¿qué es lo que conseguimos con que una persona empiece a temblar y empiece a llorar, ¿no? Hay un vídeo anterior que también hicimos, Lisandro, donde hablábamos de los movimientos ideomotores, ¿verdad? Claro, exactamente. Y eso, como decimos, más que también vender ilusiones es especular con la sugestión. De hecho, con respecto a esos temblores, a esas descargas musculares, a ese llanto, que llanto sin emoción, sin estar asociado a una emoción, entonces por ende no es una descarga real y verdadera, tiene un fundamento dentro de lo que sería la sugestión del movimiento ideomotor. De hecho, uno dice, claro, pero yo lo experimenté. Es cierto, lo que usted siente es cierto. Lo que pasa es que el pensar que uno no está moviendo una parte de su cuerpo, ya es suficiente como para poder pensar que no, no lo está haciendo realmente, aunque el movimiento se está produciendo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es más, hay un estudio de un psicólogo que es febreo que habla sobre el péndulo, que la gente pone la mano a un péndulo y al cabo de un tiempo empieza a moverse. Y esto es claramente un ejemplo de lo que sería el movimiento ideomotor y la sugestión del paciente que dice, wow, no lo estoy moviendo, pero lo está haciendo. O sea, que su nivel de expectativa es tan alto que no le permite sentir y censar los movimientos que están haciendo. Y esto pasa mucho en algunas psicoterapias, no solamente psicoterapias corporales, sino también aquellas que son un poco más diversas, un poco menos entendibles para el que no está en el tema, que es el tema de lo energético. Pareciera que decir energía ya nos libera de toda su posición teórica. Uno dice, no, esto trabaja a nivel energético, esto trabaja a nivel vibracional, pero cuando le pregunta al terapeuta y el terapeuta no puede explicar lo que está pasando, hace lo que una persona equivocada hace, es poner en el otro la culpa. No, lo que pasa es que vos no podés sentir, es una lástima que sea tan cerrado. Y no es que sea cerrado, trabajo con pacientes, trabajo con personas que sufren y una persona que sufre puede evolucionar desde una simple contractura hasta la instalación de un cáncer. Y ahí es donde ya no hay más tiempo para la especulación, porque hay un cambio de la forma y una cambia de la estructura. Eso es importante. Además, Lisando ha dicho otra cosa que me gustaría a mí señalar. Hay ciertas psicoterapias donde se dice que si el paciente no resuelve su conflicto es que realmente no se quiere curar, por lo tanto el paciente tiene que seguir con su patología, ¿no? ¿Por qué? Porque no se quiere curar, ¿no? Realmente eso es echarle el problema al paciente, ¿no? ¿Te das cuenta? Usted no se cura porque no quiere, ¿no? Porque no quiere curarse. Realmente esto es una negligencia teórica muy grande porque las personas no es que no quieran curarse, es que las personas a veces sufrimos porque hemos aprendido a sufrir y un buen psicoterapeuta tiene que entrar en la estructura neuropsicológica, en la estructura, en las sombras, ¿no? En los prejuicios, en los introyectos del sujeto, ¿no? Hay mucha gente que dice hay que vivir el aquí, el aquí y ahora. Eso es imposible porque somos seres que arrastramos nuestro pasado y lo proyectamos en el futuro. No podemos vivir el aquí y ahora porque somos seres que alargamos toda nuestra existencia. Si de pequeño nos han influenciado o nos han maltratado o nos han introyectado ciertos pensamientos y ciertas creencias, nos están modificando el aquí y ahora. Por lo tanto, yo siempre digo en mis clases que los libros de autoayuda solamente ayudan a una persona que es al que los escribe, ¿no? Por desgracia, nosotros no hacemos libros de autoayuda, hacemos libros científicos donde decimos hasta dónde llegamos, ¿no? También es importante saber que en realidad la teoría es muy importante porque si no la conocemos cometemos graves errores y es lo que Lisandro también estaba ahora señalando, ¿no? Con la palabra energía. Exactamente. Energía. Hay muchos terapeutas que trabajan con la palabra energía. Por desgracia, quiero señalarles una cosa. La medicina china nunca habló de energía, habló de chi. El problema es que cuando nosotros traducimos la palabra chi, la palabra chi es un constructo teórico muy complejo donde la medicina china lo explica a través de unas teorías, unas teorías bastante complejas. Lo que pasa es que mucha gente traduce el chi como energía y entonces tenemos un problema teórico porque muchos creen que es una energía misteriosa donde la gente vibra, donde entra por arriba o sale por abajo, vamos a saber por dónde, pero realmente la energía, hay cuatro tipos de energía. La energía está en la nuclear fuerte, la nuclear débil, la electromagnética y la gravitacional. Es una energía de la física. Luego los quinesiólogos hablamos de la energía, o habláis, perdón, de la energía de los cuerpos cinéticos, no del movimiento de palancas. Luego en la medicina, cuando hablamos de la palabra energía, hablamos del metabolismo, del ciclo de Kress, de la mitocondria, realmente de los electrones, de los protones, pero ¿qué quiere decir energía cuando uno está hablando en un ámbito psicoterapéutico? En un ámbito psicoterapéutico la palabra energía está descontextualizada si no la incorporamos al modelo teórico. Sin embargo, cuando usted le pregunte a su terapeuta o a qué es la energía, muchas veces le van a decir que no, es que usted esto no lo siente, ¿no? ¿Cómo que no se siente? ¿Qué es el sentir, no? ¿Y qué estamos sintiendo? Porque a lo mejor esta gente que proyecta sus energías sobre otros, lo que está haciendo es proyectar los movimientos ideomotores, como estamos hablando aquí. Luego tendríamos que hablar de la sugestión. Luego tendríamos que hablar del efecto nocebo, que va más allá del efecto placebo. Si todos estos contextos, si todas estas teorías no se conocen, tenemos un serio problema teórico. Y creo que este vídeo lo que está señalando o apuntando es eso, ¿no? Lo importante, ¿no? Porque cuando Lisandro está hablando de la radiestesia, ¿no? Del péndulo, es una proyección de un movimiento ideomotor. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Y qué pasaría con la kinesiología holística? ¿Qué opinas tú también de la kinesiología holística? ¿La conoces esto que van estirando...? Sí, la Amreflex, que está basada en la teoría de un kinesiólogo que se llama Vanash, es altamente criticada porque dice que le pregunta al cuerpo, pero en realidad ni siquiera verbaliza la pregunta que se le está haciendo al cuerpo. Esto quiere decir, yo le pregunto al cuerpo si tiene un problema en el calcáneo. Si el calcáneo está rotado, no está rotado, si está anterior, si está posterior, vaya a ser el caso. Y la diferencia de altura entre una mano y la otra es la que te dice sí o no. Ahora, según la teoría, el kinesiólogo Vanash lo que está haciendo es trabajar con un paciente y el paciente está haciendo un test que es para medir el tono del psoas, del psoas ciliaco. Le pregunta a un paciente cómo estaba y cuando empieza a hablar de su marido, nota que hay un cambio en la que sería la longitud de ese segmento. Y bueno, a partir de esto lo corroboró y empieza a hacer una teoría sobre lo que sería el Amreflex. Trabajando y hablando muy bien, describiendo muy bien algunos propios sectores, algunos mecanoreceptores, pero equivocándose justamente en la interpretación de ello. ¿Por qué? El hecho de que yo le pregunto al cuerpo tiene que ver con mi base teórica científica. Si yo no tuviese la formación en la osteopatía, no podría decir que esa tibia está anteriorizada porque no está dentro de mi campo cognitivo. Entonces, ¿qué quiere decir? Es que si la tibia estaba posterior, hay que poner la anterior. Pero si yo no tengo la habilidad terapéutica y haber estudiado esa tibia osteopática, entonces el paciente nunca se podría curar. Entonces la respuesta siempre tendría que ser que no. Y ahí es cuando está el problema, que siempre se encuentra una respuesta bastante lógica. Claro que sí, porque lo que hace el terapeuta es proyectar su conocimiento teórico a través de eso. Entonces, aunque él diga que no lo está haciendo, está generando una diferencia en la longitud del segmento, en este caso, de los brazos. Ahora, hay mucha gente que lo practica, hay mucha gente con amplios títulos que lo practican. Bueno, están muy bien. El tema es realmente si el cuerpo les habla, ¿cómo les habla? Y esa pregunta que le hace, ¿cómo llega desde tu mente hacia la mente del paciente lo que sería el cuerpo del paciente? ¿Cómo hace el cuerpo del paciente para interpretar lo que vos le estás preguntando? ¿Cómo hace el cuerpo del paciente o un paciente para saber si su tibia está posterior? Sí, nunca supo lo que es un hueso. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es más grave. ¿Sabes lo que hicimos nosotros una vez? A ver cómo lo explicas al público. Nosotros una vez cogimos unas botellitas que eran flores de bache. El kinesiólogo iba a ver qué flor de bache era la que podía regular la mente del paciente, el estado emocional del paciente. Y nosotros lo que hicimos fue poner botellitas con etiquetas. En cada etiqueta poníamos el nombre de una flor, pero dentro en algunas teníamos la flor de verdad, en otras teníamos agua y en otras teníamos lejía. Casualmente la lejía también ayudaba al paciente a curarse. Entonces nosotros comprobamos que la eficacia era de un 33%, o sea, una reacción prácticamente estadística. Y que incluso había pacientes que necesitaban tomarse lejía porque el terapeuta decía que el bote que contenía esa sustancia le iba a regular. Lo que pasa es que el terapeuta no sabía que había esa sustancia. Entonces esto hicimos una experimentación a doble ciego. Y evidentemente nuestra publicación en ese caso fue que no había para nada, era una ciencia exacta. Lo mismo hicimos, por ejemplo, con la biodescodificación con el pecho. Tomamos una mujer, cinco mujeres que tenían un tumor de pecho izquierdo, y le hicimos un test para saber si tenían un conflicto con la madre. Dio positivo. Pero luego también cogimos a otras cinco señoras que tenían otra vez, también tenían el tumor en el pecho izquierdo. Hicimos un test sobre conflicto con el padre. Y también daba positivo. Y también hicimos un test con cinco mujeres más, con un conflicto en el trabajo. Y también dio positivo. Nadie corrobora estas investigaciones porque ¿dónde están las investigaciones que abogan por esto? ¿Cuáles son la cantidad de pacientes que han investigado y que hayan descubierto la relación directa entre el cáncer de pecho derecho con la relación afectiva con su madre? ¿Dónde están esos? Y hablando de la kinesiología, que es donde estábamos, ¿cómo lo explicas? Lo que hemos dicho de las botellitas. ¿Su gestión? Exactamente. Si yo le coloco un solecito de azúcar refinada al cuerpo del paciente y le pregunto al cuerpo si le hace bien, si yo soy una persona que sabe más o menos de lo que sería lo malo que hace el azúcar, obviamente me va a dar que no. Y si yo en vez de poner, ahí hay azúcar, pero en vez de haber azúcar, hubiera azúcar de caña moreno, que en teoría sería bueno, pero tú no lo supieras. Y ahí me daría que es mejor que el azúcar refinado. Claro. De hecho hay estudios que hablan de esto. Pero si no lo supieras tú, tú pensarías que hay azúcar blanco y yo pusiera azúcar moreno refinado de caña. Ah, sí, rechazaría el cuerpo. ¿Rechazaría el cuerpo? Rechazaría el cuerpo. Señores, esto es muy importante. Se lo han preguntado alguna vez. Además, voy a hacer otra crítica ahora que estamos en este capítulo de críticas. Por ejemplo, la medicina cuántica. Hay aparatos de medicina cuántica, modelos como el STIO, que lo que hacen es reequilibrar todo el sistema energético. Te regulan, te sacan los virus, las bacterias, todo lo que tienes. Eso sí, a nivel cuántico. He escuchado hablar sobre esas teorías. Lo alarmante es que ni los mayores cerebros que estudian el universo, que estudian física cuántica, pueden efectivamente decirnos que es la física cuántica. Sin embargo, ya hay dispositivos que curan a través de una medicina basada en esa física. Que no existe. Que todavía no existe. Bueno, yo sí que tuve una experiencia con la física cuántica, con la medicina cuántica y en concreto con el STIO. Si ustedes quieren que cuente esa experiencia, yo no tengo ningún problema en hacer un vídeo sobre mi experiencia, sobre los sistemas STIO y qué pasó con ellos. Bueno, vamos a terminar ya. Ya llevamos media hora. Para ejemplificar un poco lo que sería el poder de la sugestión, hay un ejercicio muy básico del vídeo de lo que sería para demostrar el efecto de idiomotor, que es utilizar, entrelazar las manos. Háganlo, háganlo, háganlo ustedes. Hagan este ejercicio. Entrelace las manos y coloque sus dedos índices frente a frente y al cabo de un tiempo usted puede llegar a notar que se quieren acercar esos... Vamos a hacer un experimento, ¿ok? Miren. Venga, Lisandro, tú y yo, ¿eh? Vamos a mandar nuestra energía. Hagan esto con la mano. Háganlo así. Ahora pongan estos dos dedos así, ¿vale? Así. Háganlo. Y cuando lo hagan, Lisandro y yo vamos a mandar una energía para que los dedos se junten. Venga. Uno, dos y tres. Lisandro, que ya podemos. Ah, que se le están juntando los dedos. Ah, le hemos mandado energía cuántica. Bueno, este vídeo simplemente es un vídeo de opiniones personales entre Lisandro y Molto, ¿no? Y Juan Pablo Molto. No queremos que a nadie le siente mal lo que estamos hablando. Simplemente es nuestro canal, nuestro medio de comunicación. Queremos ser críticos. Pueden ustedes opinar aquí abajo todo lo que ustedes deseen sobre lo que hablamos, sobre lo que nosotros pensamos, sobre lo que ustedes piensan. Eso sí, por favor, que no sean... que cumpla una dialéctica más o menos normal. Piensen que somos seres sensibles, que también sentimos emociones, ¿verdad? Él es muy emocional y es una persona muy sensible, con lo cual, si ponen algún comentario hacia lo que acabamos de comunicar, pues quizás él se lo tome muy a pecho y luego yo le tenga que hacer alguna terapia o ponerle alguna aguja. Bueno, espero que este humor a última hora haya servido para algo. Para descontracturar un poco, por lo menos. Ponen un poco de tinte de humor, algo que realmente nosotros nos tomamos muy en serio. Nosotros nos tomamos muy, muy en serio lo que sería la medicina psicosomática. Yo no vengo de una profesión que se dedique a hacer una psicoterapia, pero sí que trabajar el cuerpo es trabajar la mente. Y es donde a veces el paciente puede confiar al terapeuta o puede abrirse al terapeuta a diferentes problemas que le vienen al lamento, que vienen sintiendo en el mismo momento que uno está trabajando. El que no esté formado en psicoterapia sepa que es una manifestación del cuerpo y que tendría que consultar con alguien que haga una psicoterapia, un psicólogo o algún profesional que se dedique realmente a trabajar esta zona mientras ustedes hace su tratamiento de base. Pero sepan que lo que el paciente dice tiene importancia. Lo que el paciente refiere tiene importancia, pero tiene importancia objetiva. Si el paciente dice que le duele el pecho, vale, usted sabe que le duele el pecho. Aunque usted esté tratando la rodilla y el paciente empieza a sentir un dolor cervical, sepa que el paciente tiene un dolor cervical cuando usted está trabajando la rodilla. No interprete ni proyecte sobre qué es lo que le está pasando al paciente porque ahí es donde caemos en un error común que es proyectar a base de nuestras experiencias. Así que ante cualquier duda consulte con un colega que esté capacitado para poder trabajar este tipo de pacientes. Muchas gracias, Lisandro. Y como estamos hablando, la medicina psicosomática no es una broma. De hecho, por ejemplo, aquí tenemos un manual de tratado de medicina psicosomática. Un manual que, como ustedes pueden comprobar, es un libro muy, muy pesado sobre todo lo que es la medicina psicosomática. Creo que no es una broma y no hay que jugar con ser psicoterapeutas o vayamos a saber qué. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!